Él te conoce, Él sabe el motivo de tus lágrimas, Él sabe tu caminar, Él te conoce, la Biblia dice que los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los buenos y a los malos, no hay cosa que podemos ocultar a papá Nada, nada somos sin Él, nada podemos hacer sin Su presencia, yo no sé si usted ha entendido eso, a veces humanamente pensamos, queremos hacer muchas cosas, planeamos tantas cosas Decimos el día de mañana, este año, el año que viene voy a hacer esto, esto, esto Pero en qué momento dijiste, papá, estoy pensando hacer esto, ayúdame He entendido que sin la presencia de Dios una persona no puede hacer nada, seas quien sea Es su presencia que te ayuda, es su presencia que te levanta, es su presencia que te da las nuevas fuerzas cuando tú te sientes débil Aquellos momentos cuando tú sientes no poder más, el Espíritu Santo viene y te ayuda Te dice, levántate, levántate mi hijo, levántate mi hija, yo soy tu Dios Vamos, cántale y dile Señor, nada soy sin Ti Nada soy sin Ti Nada soy, 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 sin Tu presencia Y nada soy, nada soy, nada soy, nada soy, sin Tu presencia Nada puedo hacer Sin tu presencia Nada Nada soy Adórale Y nada soy Porque todo lo que tengo, Señor, es solamente por ti Y todo lo que tengo Te lo debo a ti Y todo lo que soy Es gracias a ti Levanta tus manos y dile, mamá, que tengo un corazón agradecido Y todo lo que tengo Te lo debo a ti Y todo lo que soy Es gracias Es gracias a ti Todo lo que soy, Señor Y todo lo que soy Es gracias Gracias a ti Yo te voy a pedir No le pidas nada en esta mañana Solamente dile, papá, gracias 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 por todo lo que he recibido De tus manos Gracias por todo lo que me has dado Me has dado Me has dado cosas que yo no merezco Me has dado, Señor, cosas que nunca he pensado tener Gracias Es gracias Es gracias a ti Es gracias a ti Y todo lo que soy Te has recibido Te has recibido de parte de papá Mira a tu alrededor Cuántas cosas te ha dado Antes no tenías nada Muchas veces seguramente le pediste Papá, bendíceme Papá, levántame Recuerdo que muchas veces yo le clamaba a Dios Y le decía, levántame Cuando el Señor promete algo, Él lo cumple Y le decía, levántame